¿Qué haces con ella tú? ¿Ah? ¿Sabes? Quédate con ella. Ese amor, que se falla. Odio, rencor y desprecio, son sentimientos que hay en tu corazón. Y solo te digo, que todo esto pasará. Cervezas arriba, sí, sí, cervezas arriba. Las palmas arriba, sí, sí, cervezas arriba. La gente me dice que soy una perdida, porque ando tomando por un amor perdido. Amigas, traigan cerveza, que quiero olvidarlo, de los malos recuerdos que pasó en mi vida. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Arriba, me gusta, te gusta, me gusta, me gusta, te gusta, me gusta, te gusta. Y a cantar, me dice. La gente me dice que soy una perdida, porque ando tomando por un amor perdido. Amigas, traigan cerveza, que quiero olvidarlo, de los malos recuerdos que pasó en mi vida. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Creación musical, de francito parpán, el sentimiento del teclado. Y nos vamos para Chile, Bolivia, Argentina. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. Deja lo que se falla, que su amor no es para mí. Amigas, traigan cerveza, que tomando lo brillaré. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡Zapateando, zapateando, zapateando! Esta es la era musical de Sarita Rosel y sus dulces ángeles.